¿Qué tenemos? Vamos a ver... Moda, Cristina Pérez, la otra primera. ¡Fue, no! La viuda de la fiesta. Ahí pasó algo. Me encantan las que van para destruir todo. A ver, las que van para qué, perdón. Las que van para destruir todo, me encanta. Mirá lo que es. Cristina Pérez fue decidida a matarlos. No, no. Después se repitió. Me quedó con todo, con la torta, el souvenir, la lancha. No, chicos, es un lucazo. Es como una amorticia, la amo. Te escuchamos a vos. Es un musical. Fairu, me encanta. Como la suelita. Me encanta, un musical, Fairu, y hacía... Este lo alquiló el vestido. Me dicen que lo alquilaba. Qué raro verlo alquiló. Es la misma moda, así no gastás tanta guita. Es una amorticia negra. Sí, pero los que alquilás son más caros también. Estos vestidos... ¿Por qué dónde se los puede? No va a ir a la mano. Ella antes se vestía con Carolina Herrera mucho, ahora. A qué raro. Carolina Herrera no está. ¿Qué vamos a hacer? Carolina Herrera no está más. No, claro, es eso que tengas uno de antes. ¿Esto está bien para un casario? Sí, o sí, ¿no? ¿La panza al aire? Yo creo... Bueno, era una noche muy particular, 45 grados a la sombra. Me parece que era casi la que estaba... Mejor vestida. La tuvo más clara. Tenía muchas ganas, tiene una figura maravillosa. Pero se usa, ¿no? Porque la señora, si no, se va a poner eso y va a ser... Mi amor, la señora no le tiene miedo nada, porque ya la nieta le pide... Dijo, imagínate que si Cristina Pérez, que te dice la temperatura, ¿cuánto está el dólar? ¿Fue desnuda? A ver, el viste a Marco Vecchio, la mejor amiga de la semana.